Tiene mucho hao, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao, del callao Tiene mucho hao, tiene mucho tempo Técnics, The Original Sessions Woman del callao Este héroe, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy enamorando Oh, no, 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 no Tecnics de Original Sessions Verá y por ti yo, 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 me voy enamorando Desespera, desespera y por ti yo, liberando, espera y poco a poco yo, me voy enamorando Enamorando Desespera, desespera y por ti yo, verá y por ti yo, me voy enamorando Desespera, desespera y por ti yo, verá y por ti yo, verá y por ti yo, verá y por ti yo 0 can't hide away You can put me higher, you can put me lower You can put me higher ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!